Ya estamos aquí y un espacio para la cultura en francamente, Kenia Velázquez y Alonso Escalante. Ya te voy a anunciar como si fueras parte del programa. Y en la sección del Teatro del Bicentenario, Alonso Escalante. Gracias, Kenia, gracias. Porque eso lo único que nos deja ver es la actividad que está teniendo el teatro. Bueno, ayer estuvo aquí Joel, que decía, tú tienes muchas actividades en el fórum, dijo voy a dejar de lado el teatro porque seguro mañana viene Alonso. Y pues bueno, aquí está Alonso para hablarnos de este espectáculo que habrá el jueves en el teatro. Así es, un gran concierto, un concierto con una orquesta que es una orquesta muy singular. Además de ser una orquesta de gran nivel, desempeño artístico, musical, la City of London Symphony es una orquesta que desarrolla un papel muy interesante, muy importante en la región de Londres y sus alrededores. Es un papel que va desde llevar la música a lugares atípicos, no nada más tocar en salas de conciertos, sino en lugares en donde uno a veces no pensaría que puede oírse un concierto. Y también por el trabajo que hacen con la comunidad, con orquestas, con personas aficionadas, interesados en la música, un trabajo de acercamiento a los instrumentos, a la música misma, al hecho de conocer a una orquesta. ¿Es relativamente nueva esta orquesta? ¿Ya tiene tiempo? Es una orquesta que tiene ya más de 30 años, pero tiene un espíritu, me parece muy vanguardista, lleno de energía, de esta dinámica. 30 años son pocos, ¿no? Todavía para un orquesta, por eso luego, considerando que hay unas que... Sí, la Filarmónica de Berlín. Sí, le he tocado también con algunos de los autores que interpretan ya en conciertos monográficos. Por cierto, y hablando justamente de esta vocación, la orquesta estará haciendo ensayos aquí abiertos para las orquestas infantiles de León, que me parece también una cosa muy interesante. Inmediatamente se vieron interesados y abiertos a esta posibilidad de charlar con estos chicos y con quienes los coordinan. Así es que los dos ensayos que tengamos con la orquesta, tanto mañana como pasado mañana, estarán en contacto con... ¿Con las orquestas de la ciudad? Son cuatro orquestas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Estará la Trinitate, estará Imagina, la Orquesta Eco de San Juan de Abajo y la Orquesta Orgullo Musical Guanajuato. Que es recién formada. Que es la que tiene como ser el Teatro Bicentenario. Muy bien. Ah, pues bueno, van a empezar muy bien. Los chicos muy motivados de esta de Orgullo Guanajuato. Y bueno, ¿cuál será el programa que podemos disfrutar? Pues, qué mejor que tener un programa netamente inglés con una orquesta inglesa. Un programa, además, que da la naturaleza de esta orquesta, pues resulta también todavía más interesante. Son compositores ingleses del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Tenemos, entonces, pues a la celebérrima fantasía sobre un tema de Thomas Callis, de Van Williams, abriendo el programa. Después, una obra poco conocida, de un autor también poco conocido, la Suite Capriol de Warlock. Una suite muy interesante también con diferentes formas expresivas que utiliza el autor en cada uno de los movimientos. Después, volvemos con Van Williams, que hizo un concierto para Ovoe. Y terminamos con una obra de Tevener, el velo protector, de Protecting Vile. Que es una obra que tiene un carácter religioso, toma muchos motivos musicales y rítmicos de la música religiosa. Sin embargo, una obra del siglo XX, una obra muy interesante también por el tratamiento de ambas estéticas. Todo esto, además, pues bueno, con la participación de solistas de muy alto nivel. Uno de ellos es el oboe principal de la propia orquesta, bajo la dirección de su director titular, Stephen Taylor. Y Matthew Barley, quien es el violonchelista que está haciendo el papel solístico en la obra de Tevener. Un solista también de altísimo nivel, casado con una gran violinista también. Hacen ellos frecuentemente... ¿Ontegrante de la orquesta también? No, Mulova es una solista que toma con muchas orquestas. Victoria Mulova. Victoria Mulova, y claro, la tuvimos recientemente aquí en México el año pasado. Ellos son... Pareja. Pareja. Y bueno, pues él es un gran chelista también. Tendremos el gusto de oír a dos grandes solistas. A él con esta obra, me parece que será una revelación conocer. Pues el programa suena muy atractivo, ¿no? Son obras siglo XX, poco tocadas aquí en la región, y para una orquesta inglesa. Y con una orquesta inglesa, que es de esas orquestas, además que músico por músico son una garantía. Grandes músicos que integran esta orquesta. Ya decía yo, con un director que tiene toda esta dinámica también de acercarse mucho al público, acercar la música al público y no al revés, que luego pareciera que la música de concierto es para iniciados. El que la entienda bien y el que no, ¿no? Ellos tienen este interés. ¿Usted tendrá una característica un poco didáctica o ya en el concierto? No, definitivamente no lo es. No es didáctico, pero sí se han interesado en hacer un programa monográfico de autores ingleses de la primera mitad del siglo XX, lo cual es muy interesante de apreciarse. El público en León ya se arriesga un poco más con las obras. Ya no tienes que estar presentando constantemente los mismos bestsellers de siempre. Ya hay una apertura también a escuchar cosas nuevas. Porque hay un universo de música que no conocemos en el concierto, con orquestas en vivo aquí en la zona. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en ambas vertientes. Hay esas obras que, aun cuando ya se hayan conocido, hay que revisitar las obras llamadas Caballitos de Batalla, pero por ángulo son, son obras muy interesantes. Tendremos en unas cuantas semanas un concierto en el que la obra central es la Quinta de Beethoven, ni más ni menos. Y eso es muy interesante. Siempre se agradece una buena quinta. Claro, una buena quinta. Pero hay directores que optan por mezclar en un mismo programa una obra muy conocida con otras cosas. Así es. Y me parece que es un buen balance de que se logra. Una obra que es el atractivo principal, a veces el señuelo, pero a veces de manera inadvertida se puede el público acercar a una obra que ni siquiera sabía que existía. Y eso es una buena estrategia, me parece. Además de que, de todos los demás contrastes y matices que se buscan en el programa mismo, el diálogo entre autores o en una sola época, en fin, hay tantas formas en las que se puede configurar un programa. Y Bogdan Williams, hay que decir, es el autor de una obra muy conocida, en montones de películas y de soundtranks, que seguramente hasta en el ancor puede salir por ahí, que es lo de Greensleeves, ¿no? Así es, es posible y hay que darles ideas entonces, para que así sea. Bueno, los precios suelen ser variados, accesibles para todo el mundo, desde 60 pesos. Así es, desde 60 pesos para oír a una gran orquesta. Realmente, de hecho, es la primera vez que se presentan en México, hacen su debut en México aquí con nosotros en el Teatro del Bicentenario, después irán a Bellas Artes, después de tocar con nosotros. Es, me parece, una buena oportunidad de conocerla, de conocer a esta orquesta, que viene además en el marco de esta celebración de las Relaciones Bilaterales México-Reino Unido. Se está celebrando un año, ¿verdad? Así es, y bueno, pues son oportunidades que a veces no se vuelven a repetir, hay que aprovecharlas, hay que acercarse a este concierto, no se lo pierdan. Realmente, muy buena música, hay intérpretes de muy alto nivel, la primera ocasión que se presentan en México. Y seguir usando el Teatro del Bicentenario con estos grandes programas, ¿no? Así es. La tarde de teatro, además ahorita con este calor, rico en la tardía cuando vaya cayendo la temperatura. Así es, bueno, esto se ve ya a las 8 de la noche. Que hay un gusto de ella, ¿no? Este concierto. Y yo sigo... En lugar de ir al debate de los candidatos, va a ir a ver, así que de London Symphony. Sí, yo sigo diciendo que además oír el Teatro del Bicentenario como instrumento musical es una experiencia verdaderamente que hay que seguir disfrutando. Tienes competencia de eventos ese día, ¿eh? Hay muchas. Está Sabina, hay un Lago de los Cisnes, creo. Hay un Lago de los Cisnes en el Bicentenario, cosas de esas. No, no, en el doblado. Sí, yo dije, no, pero esas son cosas piratónicas. Todavía Sabina. Bueno, pues nos traes boletos, ya saben que los pida, es, bueno, 21 de mayo a las 8 de la noche, que los pida el que quiera. Dos pases dobles. Dos pases dobles para oír a la City of London Symphony, una gran orquesta con un programa de autores ingleses del siglo XX. No se la pierdan, amigos. Muchísimas gracias. Gracias, tíder. Muchas gracias. Repartan rápido esos boletos. Van a salir volando. Yo regreso, vamos a continuar platicando con otros candidatos.